¿Qué tal mis amigos? Vamos a echar a este corridazo, el corrido de Chabelito, gracias por la invitación mis amigos de Legado M&M Y así suena la patria chica, macizo, fierro, se lo compa bien Apenas tenía veinte años cuando su vida perdiera, Chabelito aquel buen hombre, hijo de familia buena Yo le canto con cariño para aquel que lo recuerda El 02 es el padre del amigo Chabelito, que allá se encuentra muy triste por la tragedia de su hijo Van a pagarlo muy caro los que mataron a mi hijo Al 02 lo buscaban por los altos de la sierra Pero ese día no vino, algo le impidió que fuera Le tenían puesta una trampa antes de que el sol saliera Y ahí le va mi compa gordito, con su compa Wilcaro viejo Salado compadre Y le va un millón mi compadre Wilcaro La banda patria chica Uy De arriba los indios compadre También hace poco A Chabelito mandaban que la carga se llevara para un ranchito escondido Donde siempre la juntaban Él iba al mando de todos como su padre ordenaba Chabelito no pensaba que lo estaban esperando Los guachos hay en las piedras como coyotes cazando A traición y por sorpresa que salieron disparando Chabelito se murió Pero la vida salvó De su padre que adoraba Sus recuerdos se llevó Que se escondan donde quieran Quien la vida le quitó Pa' lo malvayan y lleven Para mi madre un abrazo Mis tíos y mis hermanos También pa' mis abuelitos Digan que estoy descansando En el panteón de Alicito